Cuando estabas junto a mí, nuestra luz es celestial, ¿qué más podría ver? Encontré la felicidad, nos enamizó, nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo, me haces todo mi corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, te hiciste renunciar Quererme, y cómo duele Mientras pienso en ti, lo que perdí, quisiera evitar, verme, permitir, amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Deja en mal que después se van Se van, se van, se van Cómo duele 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Vos, eh, loco, eh! ¡Dale! ¡Muante el pibe!